La firma de un convenio en Utrillas va a desbloquear un proyecto de desarrollo industrial aportando 2,6 millones de euros del Plan de Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. El Gobierno de Aragón, representado por Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación, junto con el Instituto Aragones de Fomento y el Ayuntamiento de Utrillas, han sellado un convenio para la adquisición de dos parcelas en el polígono Santa Bárbara. En los terrenos adquiridos se construirá una nave que se alquilará a la empresa Esteban Espuña S.A. Gracias a este convenio se ha desbloqueado un proyecto de ampliación que favorecerá una empresa instalada en la zona y que se dedica a exportar jamón. En los últimos años se han realizado inversiones y modernización en la misma. El consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, ha destacado Utrillas como un ejemplo de reindustrialización de las zonas mineras. Tienen ustedes aquí cerca, bien cerca, Casting Ross, con los cuales mantenemos contactos previamente. Segundo, se está apostando por el turismo, poniendo en valor el patrimonio minero. Y tercero, se está apostando por la industria agroalimentaria. Es decir, en este caso es uno de los sectores que más está tirando en la economía. Francisco Vilar, alcalde de Utrillas, habla sobre la actuación municipal en este proyecto. Se hace con fondos del gobierno de Aragón, pero la actuación municipal es la nave o la gran nave que se construya va a quedar propiedad del ayuntamiento, que luego la alquila a la empresa Espuña y para que pueda seguir realizando con más facilidad su producción. En la localidad turulense han estado esperando tres años para la realización de este proyecto y prevén que las obras puedan estar concluidas en 15 meses. La compañía, que se dedica al mundo de los embutidos, inauguró la planta en Utrillas en 2006, aunque ya estaba en funcionamiento desde el verano de 2005. La ampliación de mercado con la internacionalización ha llegado a esta empresa a exportar a 16 países. Por ello, necesitan reforzar sus infraestructuras para cubrir la demanda creciente. Desde la compañía, el gerente de Esteban Espuña S.A., Xavi Espuña, ha comentado que supone la ampliación de mercado. Esta ampliación nos va a venir muy bien porque cuando nosotros empezamos aquí, las cosas eran mucho más simples. Con casi un solo idioma funcionaban todos. Entonces, todo lo que eran almacenes auxiliares y todo esto, pues con pocos pasábamos. Suerte de que el Ayuntamiento de Utrillas nos ha dejado distintos sitios por aquí cerca, porque tenemos cajas que tienen que ser etiquetas, plásticos de distintos, sueco, noruego... Claro, todo el mundo habla distinto y tenemos que satisfacerlo. Esa que les faltaba España. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, con todo esto podremos acometer más mercados y más trabajo. La compañía facturó 72 millones de euros el año pasado. El 55% de su producción estaba dirigida al consumo en España y el 45% a la exportación. Este año esperan que el 50% de su producción ya sea para la exportación. Gracias a la firma de este convenio, la empresa podría crear unos 15 puestos de trabajo más en la localidad de Cuencas Mineras. Los participantes en el acto pudieron disfrutar, tras la visita a la fábrica de Esteban Espuña y sus nuevos terrenos, de un curioso viaje en el tren minero y un paseo para contemplar el patrimonio minero de la localidad.